Sobre dolores de cabeza, de Roque Dalton Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico. Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino sólo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!